Buenas tardes a mi querido Virtual World, un botas inglés, un sato francés, el secreto de San Pera de Río, estamos en el secreto. A 5 minutos de sesión y 30 de la ciudad de Barcelona, muy pronto en fin de semana montaremos una gran comida para todas las conchipanas, para todos nuestros amigos y buena tarde a bailar. Será una gran comida.